Buenos días a los amigos de Radio Santia Espíritu. Hoy es un sábado distinto en la ciudad de Santia Espíritu, porque la población se ha estado concentrando con sus estudiantes de medicina al frente para rendirle tributo en los 150 años del vil crimen del colonismo español cuando fusiló a ocho inocentes estudiantes de medicina. Esta marcha que se iniciará en breves minutos es una marcha para recordar la historia. Es una marcha para recordar a aquellos casi niños que fueron fusilados ante la impotencia del colonialismo español de enfrentar a las tropas del ejército manví que desde 1868 luchaban por la independencia de Cuba. Aquel día la mentira, el crimen y el terror se hizo realidad cuando en el castillo de la punta de La Habana sonaron las ocho descargas que le arrancaron la vida a aquellos niños que eran inocentes. Aquellos niños que fueron acusados de haber ultrajado la tumba de un periodista español en el cementerio de La Habana y que lo que habían hecho era jugar en aquel lugar porque el profesor no había asistido en ese momento a sus clases. Pero bueno, el salvajismo de los voluntarios españoles, el salvajismo y el deseo de venganza contra la lucha por la independencia de Cuba provocó aquel asesinato, uno de los más viles del colonialismo español en Cuba y en América. Por eso hoy, en este amanecer, en esta mañana, los estudiantes de medicina, herederos de aquellos jóvenes que están haciendo realidad el lograr el título que ellos no pudieron alcanzar porque fueron asesinados, están aquí para marchar. Sí, sí, para marchar, para marchar por Cuba, para marchar por la patria, para marchar por la independencia. No es una marcha fantasma, no es una marcha virtual. Aquí está el pueblo espirituano concentrado en el mural de la patria y que caminará por la avenida, por la calle, por la avenida de la libertad, por el parque, por el paseo hasta el parque de la ciudad de Santiago Espíritu para allí concentrarse y recordar a los jóvenes fusilados por el colonialismo. No lloramos a los héroes. A los héroes no se les llora. A los héroes, como dice la canción de Sara González, se les rinde tributo como lo hacen los estudiantes de medicina cada día, como lo han hecho esos estudiantes que sin llegar a graduarse han enfrentado la pandemia y han contribuido a que Cuba esté retornando a la normalidad. Esos estudiantes que trabajaron en la zona roja, esos estudiantes que hicieron las pesquisas activas, esos estudiantes que junto a su pueblo han hecho realidad que Cuba sigue viva y avanza, esos estudiantes que se forman para servir a la patria, esos son los estudiantes que harán el relevo de los que han cumplido misiones en otros países, esos son los estudiantes que irán como fueron nuestros médicos a Pakistán para enfrentar los daños a aquel terremoto, esos son los estudiantes que sustituirán a nuestras misiones médicas, misiones médicas que junto al combate dentro de Cuba para enfrentar la pandemia, le brindaron asistencia médica en muchos países a personas necesitadas de la atención contra la COVID. Esa es la realidad de Cuba. Aquí está la verdadera marcha. Aquí están los que marchamos por el futuro. Aquí están los que siguen el grito que dieron los mambices y que provocó la muerte de aquellos estudiantes. Aquí están los que lucharon por la independencia muerte. Aquí están los herederos de los que durante la época de la República lucharon por la libertad o muerte. Aquí estamos los que después del 59, durante más de 60 años, hemos gritado patria o muerte para enfrentar al enemigo. Esa es la realidad. Amigos del mundo, aquí lo tienen. Esta es una marcha de verdad. Esta es una marcha revolucionaria. Esta es una marcha no fantasma. Esta es una marcha de un pueblo combatiente y combativo. Nuestros estudiantes de medicina al frente les rendirán honor a aquellos que el colonialismo español asesinaron porque eran impotentes de enfrentar a las fuerzas mambizas. Hasta un próximo encuentro, amigos, desde Santi Espíritu.